Estamos de amanecida en la playa de Manta y los pescadores ya están descargando las barcas aquí en la playa. En muy poco tiempo vamos a entrar en un mundo increíble, el del mercado del pescado, que hoy va a estar dominado por la albacora. No se lo pierdan, aquí, en Secretos de Familia. Manta y los pescadores. No se lo pierdan, aquí, en Secretos de Familia. Los más bonitos y emotivos son los olores de la Navidad, el olor de la torta navideña, del pavo, o sea, la comida navideña. Esos creo que son los olores que más recuerdos lindos me traen de la infancia. ¿La torta la hacía tu abuela o tu madre? La abuela hacía todo. ¿Vivías con la abuela en casa? No, 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 pero todos se centraban las celebraciones en la casa de mi abuela. Qué bueno. ¿Y de qué era la torta? La torta navideña, la clásica torta negra con frutos que ahora la siguen haciendo las tías, ya las primas también aprendieron a hacer la torta y seguimos comiendo la misma torta navideña todos los años. ¿Y a ti qué era lo que más te gustaba cuando eras niña? El olor que más me gustaba de la casa de mi abuela, el olor a café, porque ella tostaba el café, pasaba el café, entonces ese olor del café, café, me recuerda muchísimo, muchísimo a ella. Es ya casi la última generación que lo hacía todo en la cocina, ¿no? Sí, ahora todo es modernizado, industrializado. ¿Todo viene en bolsa? Todo viene en bolsa. Cambiaste de forma de comer en la sierra, volviste a comer la cocina maravita. ¿Cómo le explicabas tú a la gente de Quito cómo era la cocina maravita? Yo no que cambie mi forma de comer, Ignacio, yo creo que aprendí, amplié mi forma de comer, porque en mi familia, por ejemplo, no se comían muchas verduras, muchos granos, en cambio en la sierra sí eso es muy variado. Entonces más que cambiar, creo que amplié mi forma de comer y me enriquecí, porque uno amplía su menú y sus gustos y realmente tenemos comida maravillosa en el país, no solamente la comida manavita, que es famosa porque es deliciosa. En la sierra también tenemos platos maravillosos. Y yo siempre que invitaba a alguien a comer en Quito a mi casa, era comida manavita, el famoso biche, el biche de pescado, el biche de camarón, que es una sopa súper conocida aquí y típica. Entonces ya sabía que en mi casa había comida manavita. ¿Cómo es tu biche de camarón? Bueno, es una sopa que es bien completa porque tiene choclo, tiene granos, tiene verde maduro, los mariscos, tiene maní. Entonces es un plato suficiente. Explícame a mí que soy de fuera, que soy extranjero, y a muchos ecuatorianos que casi parecen extranjeros, ¿cómo es la cocina manavita? ¿Cuál es la base de la cocina manavita? ¿Cómo es la cocina manavita? Primero, engordante, porque nos encanta el bolón, el patacón que es frito, el cocolón de arroz que es lo que te queda en la olla con todo el aceite. Entonces la comida manavita es rica, pero te engorda. Se basa muchísimo en el maní, en el verde. Y aquí en Manta obviamente comemos muchísimo marisco por la cercanía con el mar y la facilidad de encontrar los mariscos tan frescos. Porque la gente aquí en Manaví es muy, muy, súper amable, muy servicial. Entonces la mezcla del sabor y la calidez de la gente yo creo que es lo que le hace tan especial a la comida. Hay muchas formas de entender la relación con el mar. Lo que estamos viendo aquí detrás es una forma sostenible, saludable, de cercanía, en la que se saca el pescado, pero no se arrasa el fondo, no se arrasa las grandes especies, no se captura más de lo que puedes comer o vender. Esto no pasa a ser harina de pescado, pasa al mercado, pasa al consumo directamente. Cuando trabajamos de otra manera, como trabajan muchos de los barcos que hay anclados allí detrás, el mar se agota y el mar hay que mantenerlo vivo. Es una tarea importante y nos corresponde a nosotros. ¿Nuestra albacora, no? ¿Qué? ¿Usted es picudo? ¿Este? ¿Este es picudo? Este es picudo, un dorado. Este es un dorado. Todos los túnelos, las albacoras, tienen varios cortes. Este es el de la panza, la ventresca, es el más suave, el más rico. Normalmente se cortaría así entero. Aquí arriba el cogote, los lomos y la cola. Cada corte tiene un sabor y una textura diferente. Y ese recetario que me tienes que contar, ¿de quién es ese recetario? Este es, bueno, ya por la calidad de las hojas te darás cuenta que es un recetario bien, 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 con muchos años. Y son las típicas recetas de las abuelitas de antes. Todo se escribía, porque no tenían los recursos que tenemos ahora, que uno entra al teléfono y te sale una persona y te dicta lo que tienes que hacer. Una receta, por ejemplo, de algo súper típico, manavita, que es el rompope, que es una bebida hecha a base de leche y huevo. Y tiene aguardiente, que es la típica bebida manavita. Como una especie de ponche. Exactamente, exactamente. Eso se lo consume muchísimo aquí en Manaví. ¿En cualquier época del año? En cualquier época del año y aquí celebramos todo, te digo Ignacio. Aquí no necesitamos que sea un día especial para tener una celebración, sobre todo nuestra familia. No hay cumpleaños que no se celebre, no hay acontecimientos que no nos reunamos en una mesa. Y las cantidades están en gramos, están en reales, están en libras, porque ya he visto todo tipo de recetarios, incluso algunos que no tienen cantidades. Te voy a leer un poquito para que veas cómo se comunicaba antes. Se pone a hervir por espacio de media hora dos litros de leche y una y media de azúcar, con vainilla, canela, clavo y pimienta de olor. Se retira un poco del fuego. Se baten un poco, ocho yemas de huevo, poco a poco, la mitad de la leche. Después de esto se echan el resto de la leche. Bueno, ya son las abuelitas de antes, Ignacio. Bueno, que cocinaban cada día y que sabían cómo se hacían. Así es. Entonces este era el rompope. Este es el famoso rompope manavita. Salud. Salud, Ignacio. Primero, mmm, que rico. Es como un beso. Salvaje, un poco salvaje. Porque es suave, es denso, el azúcar, la yema de huevo, ¿no? Y luego viene el aguardiente diciéndote, prepárate, que esta va a ser una gran tarde. Salud a todos. Salud, Ignacio. Bueno, Rosita, nos vamos a ir a la cocina a preparar una albacora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, Ignacio, un estofado de albacora. La albacora es un pescado muy consumido aquí por la flota pesquera que tenemos. Es un plato típico de aquí, de la ciudad de Manta. Lo vamos a preparar con mi tía Anita, que son las tías que nos han transmitido todas sus recetas y esta tradición tan bonita de mantener a la familia unida desde la cocina. Ah, pues vamos a cocinar a cuatro manos hoy. Venga, vamos. Vamos. El atuno es lo grande y gigante del mar. La albacora es un tunio, es una variedad de atún. Y aquí la tenemos ya separada por cortes. Le falta el cogote, ahí me gusta, este corte de aquí arriba. Tiene una textura diferente, es muy bueno para guisar. Lo mejor, la ventresca. Es la panza. Esta parte de aquí, fibrosa, nada. Es tierna, es gelatinosa, está llena de grasa, es suave, es increíble. Esto hecho en la plancha o en el horno suave, poquito tiempo, va a quedar espectacular. Los lomos, la cola. La cola se puede cortar también en rodajas, pero yo prefiero cortarla en filetes, como el lomo. Porque cortamos la fibra cuando cortamos en filetes y hace que la carne se quede más seca. Mejor cortarlo en filetes a lo largo. Estamos a las 6 y media de la mañana desayunando en el mercado de Playita Mía, aquí en Manta. Y esto es un estofado de murico. Pero lo que nos va a preparar hoy Rosita Cedeño en el programa va a ser un estofado de albacora. Dos pescados diferentes, una misma idea. Es la magia de la cocina, la grandeza de las cocinas populares. Bueno Rosa, ¿qué hacemos con esta blacola? ¿Qué vamos a preparar? Ignacio, primero te presento a la tía Anita. Ellas son las tías que nos han enseñado a cocinar a esta segunda generación. Ignacio, un gusto. Bienvenido a este pequeño espacio de la cocina manavite, sobre todo en la cocina mantense. Mariscos. ¿Es diferente la cocina de Manta que la de la cocina de Manavite? Sí. ¿En qué se diferencia? En el que nosotros utilizamos más los mariscos, por estar cerca del mar. Mariscos y pescados. Claro, dentro de los mariscos está el pescado, calamar, camarón. ¿Y a ti te gusta albacora? Sí, la utilizamos especialmente para este plato por el sabor que le da. Este pescado negro, porque es una carne oscura, la utilizamos más para hacer el estofado. Vamos a empezar poniendo achiote, las semillas de achiote con aceite, para que le dé color. Perfecto. Perfecto. Sí. Entonces empezamos primero con el ajo. Tenemos ajo, tomate, cebolla y pimiento. Pimiento. Y el toque final, el cilantro, que es infaltable en los platos de la cocina manavita. Luego de que este ajito se haya sofrito un poquito, ponemos... ¿Pastadrarlo o solo que se... No, solamente que coma un poquito, exactamente, que huela. Sí. Exactamente, que recuperemos olor. Luego echamos la cebolla. Eso sería casi la base de un sofrito, un refrito. Un refrito que sirve para todo. Aquí somos también de mucho seco de gallina, y esto también nos sirve para el seco de gallina. Y luego echamos pimiento. Es súper importante para nosotros por el tema de reunirnos siempre. Y las reuniones siempre son alrededor de la mesa. Y en la cocina, porque al final este sofrito, este refrito, necesita tiempo. Y el tiempo estimula la conversación, ¿no? Así es. En este punto, le ponemos el tomate también picado. ¿Picado y sin las peladas o las picadas? No, no, no. No, es tal cual lo trajo la naturaleza. Solamente lo lavamos, lo picamos. Está con todo, con... Con pepas, con todo. Con pepas, con cálper así. Porque al final todo puede ser bueno para algo, ¿no? Todo suyo. Yo me corto en los medianos gruesos, generosos. Sí. Para que queden jugosos. Jugositos, sí. Ajá. Y estos pescados, además, que tienen más grasa que los blancos, son más jugosos. A mí me gusta mucho. En este punto vamos a taparlo un ratito para que suelte sus jugos la albacora. Ahí está. Luego procedemos a darle la vuelta y esperamos. Lo estamos viendo. El pescado se hace poco para que quede jugoso, para que quede tierno, para que no se seque, para que ese sabor que hemos sacado del mar podamos tenerlo en la boca. Lo que está haciendo Ana es ejemplar. No ha tardado ni tres minutos en darle la vuelta. En darle la vuelta, sí. Así podremos comer el pescado como se debe comer. Ya está a punto de cocción. Ahora ponemos el cilantro y está listo. El aroma imprescindible. Han bastado unos minutos para hacer un plato. La cocina puede ser todo lo sofisticada que se quiera, pero al mismo tiempo puede ser simple, sencilla, para recurrir en un momento. Se acaba enseguida. Ahora, estos son los secretos de las familias del niño, los secretos de cocina. Vamos a comer este albacora, que tiene un aspecto fantástico. Y el arroz, que es diferente al de la sierra, ¿no? Que es diferente al de la sierra, sí, señor. ¿Y en qué notas tú el sabor, la diferencia en el sabor? Es en la textura, más que en el sabor, en el gláceo. Que no se abre el grano como se abre allí. Exactamente. Comiendo, celebrando con la familia delgado, cerveño, pero la raíz que los une son los delgados. Celebrando la comida, celebrando la vida también. Celebrando que estamos en manta, en frente del mar. Y celebrando también los productos de un mar que nos regala la vida cada día. Disfruten los secretos de familia. Vamos a comer. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. ¡Gracias!